No hay dificultes para la verdad No hay acercos sin respuesta No hay casos sin justicia El fin de sus vidas es el principio de su trabajo Y cada detalle es una pista Nuevo fabuloso efecto continuo Fragancia que florece y florece en el ambiente Su exclusiva fórmula con tecnología dura fresca Se mantiene liberando una fresca fragancia hasta por 24 horas Fragancia que se la pasa floreciendo y refloreciendo todo el día Nuevo fabuloso efecto continuo Fragancia hasta por 24 horas Hace feliz a tu nariz No puedes quedarte sentado esperando que las cosas mejoren Debes seguir adelante superando los obstáculos Y ponerte con fuerza ante las investigas del destino ¿Por qué? Y acelerar a fondo para tocar atrás el pasado Y un nuevo episodio cada sábado Solo por Holmar Channel Experimente el poder de un color